La Corte Penal Internacional, que es un tribunal creado en casos de crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra, agresiones entre Estados o cualquier cosa de esas grave, dictaminó ordenar la detención de Vladimir Putin y de María Liova Velova por tráfico de niños en el caso de la guerra ucraniana. Ese es el primer crimen. Puede haber una serie más de crímenes que tienen que ver con lo acontecido en Bucha, tienen que ver con lo acontecido en Mariupol, pero esencialmente es eso. Ahora, ¿qué significa esto? Que Vladimir Putin al país que llegue donde haya una oficina de Interpol y le haya llegado esta orden o el gobierno haya recibido esa orden, lo debe detener. Pero hay un detallito. Resulta que esto se rige por el Estatuto de Roma. Y hay una serie de países que no acepta el Estatuto de Roma ni el tribunal. La jurisdicción internacional. Estados Unidos, China, India, Pakistán, Turquía, Israel y Rusia. Entonces, esto es, no digamos que un saludo a la bandera es una buena señal en términos de lo que la comunidad internacional mira, pero efectos prácticos, Putin va a poder viajar a donde quiera mientras ese gobierno lo reciba y no haga efectiva esa orden. Ahora, el tema de fondo aquí es el daño reputacional, entre comillas, porque empieza a estrecharse el cerco sobre Putin, sobre aquellos países que sí pueden o no pueden tener relaciones con él. El fiscal de Ucrania, el fiscal general de Ucrania, a través de Twitter, Andriy Costín, dijo que esta era una decisión que era importante, además, por cierto, por la deportación y transferencia ilegal de niños. Yo tengo buena memoria en qué sentido. Estas órdenes generantes son para presidentes africanos, en las guerras tribales que han tenido. Es la primera vez que yo recuerdo que esto haya acontecido. Y hubo una reacción de Dmitry Medvedev, una de las figuras de la política rusa, que dijo, la Corte Penal Internacional ha emitido una orden de arresto contra Vladimir Putin. No es necesario explicar dónde se debe usar ese papel. Dos extremos. Por un lado... Qué bonito, qué bonito el tuit. Para nada. Por un lado, habrá una condena transversal en países occidentales o aquellos que se ponen a la acción de Rusia. Y por otro lado, aísla de nuevo a Rusia. Lo coloca en una situación en la que uno no sabe qué va a pasar puntualmente. Carlos, solamente mencionar que, en el fondo, lo que dijeron los jueces del tribunal es que consideraban que habían fundamentos razonables para sostener que Putin es responsable de la deportación ilegal de niños a Rusia desde las zonas que ha ocupado en Ucrania. O sea, sacan a los niños de Ucrania y los llevan ilegalmente a Rusia, donde supuestamente los... Quieren convertirlo en el ciudadano ruso. Y además una acusación, Mónica, que no es solamente ante este conflicto. Ya antes de este año de guerra, ya se le acusaba a Rusia y al gobierno de Vladimir Putin precisamente eso. Sacar niños, llevarlo a Rusia para que se convertieran en ciudadanos rusos. Una de las tácticas más detestables de la guerra es que quien ocupa un territorio determinado viola a mujeres y secuestra a los niños. La violación de las mujeres, los efectos que tienen, no tengo para qué explicarlo, es un efecto psicológico masivo. Y en el caso de los niños, cuando los devuelven, ya han sido adoctrinados. Todo esto en medio de lo siguiente. Resulta que el presidente de China había anunciado en la mañana que haría una visita oficial de tres días a Moscú para estrechar lazos con Vladimir Putin. Aquí lo que es necesario abordar es la cooperación estratégica entre ambos países. El hecho casi cierto de que China va a comenzar a suministrar material letal a Rusia en el tema de Ucrania y sobre todo Washington, que se comienza a quedar, entre comillas, sin aliados aquí y se comienzan a perfilar quienes están con quienes.